Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Vamos con este chismecito, que es de un secuestro gatuno. Por favor, pido desayuda para localizar a mi pequeña Casimirita. Paola Gutiérrez abusó de la confianza que se le brindó y no quiere devolver a la gatita. En casa la extrañamos mucho, ayúdame a compartir por favor. Hola vecinos de la colonia Álamos, pido permiso al administrador de la página. Esta noche vengo con mucha tristeza y pido de su apoyo y empatía para localizar a mi gatita Casimirita y a su raptora Paola Gutiérrez, quien abusó de la confianza que se le brindó y a base de mentiras se apoderó de mi pequeña gatita. ¡Me la robó! Mis hijos y yo la extrañamos mucho, pido por favor si alguien sabe algo de ella me lo haga saber. Estaré infinitamente agradecida. De verdad tengo el corazón hecho pedazos. Puedo comprobar que la gatita es mía y de mis hijos y ella simplemente se niega a devolverla. Anexo fotos de la gatita y de la raptora. Si la conocen, háganmelo saber, de verdad estoy muy desesperada. Ella es Casimirita. ¿Cómo te la robó? ¿Puedes explicar? Claro, yo trabajo en un nail spa en Simón Bolívar y Toledo. La gatita es mía, yo tengo a la mamá y de vez en cuando la llevaba al trabajo. Se hizo parte del lugar y ella era clienta de ahí. El día miércoles se realizó un servicio y estando ahí empatizó con Casimirita y pues en pláticas y confianza me pide si puede llevarla a su casa un rato. Puesto que yo tenía trabajo, a mí... Hola hermosa, buen día. Soy Fanny de Oshma. Hola Fanny. ¿Para saber a qué hora me puedes pasar a dejar a Casimirita? Hoy no podré linda, no estoy en mi casa. Está con mi hermana. No me digas eso. ¿Y hasta cuándo la traerían? Podría intentar mañana. Lo que no sé es si es lo mejor porque así nunca la van a aceptar mis gatos. No, pero es que yo te dije que te la prestaba. Ayer te pregunté y me dijiste que me la dabas porque tu gata ya está preñada. Obvio, no me quiero encariñar si no me la voy a quedar. Me hace súper cruel de tu parte. Yo te expresé desde un principio que la quería y lo que tú querías era una niñera. Se me hace más abusivo de la tuya porque también te dije que ella es de aquí. Eso nunca lo dijiste. Y no creo que un gato deba estar en un salón de belleza. Y tú dijiste, ay ya que la atropellen. Yo no la voy a estar cuidando. Por eso te la pedí. No, 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 no. No confundas. Por favor, te encargo a mi gatita. Dime por favor a dónde paso por ella. Me dijiste que hoy la traías. Pues yo puedo hablar con Pau y decirle que yo la adopto. Lo que estás haciendo se me hace la cosa más rara y estás pensando en ti, no en la gatita. ¿Es tuya o de tu jefa? ¿Ves como si querías una niñera nada más? No, no quiero niñeras. Me dijiste que si te la podías llevar y yo accedí a prestártela. Por favor, dime dónde paso por la gatita. Cuando te digo que todo se paga es porque algún día la vida te va a cobrar lo que me hiciste. Por favor, te lo ruego. Y pues esto pasó a principios de diciembre y a la fecha siguen sin devolver a Casimirita. ¿Qué tiene que ver que sea un salón de belleza y esté ahí la gatita? No tiene nada de malo. Y bueno, eso que dijo, que ella había dicho, ay no, pues ya que la atropellen, no la voy a estar cuidando o algo así. Muchas veces, bueno, a mí me ha pasado, a mi esposo también, que decimos cosas, o sea, estúpidas. Entonces, como por ejemplo, nos enojamos o cosas así, y luego él me dice, ay ya, pues ya regálalos. Y salgamos que son tuyos. Entonces, yo le digo, ah pues sí, los voy a regalar, ya los voy a ofrecer. Y dice, ¿cómo los vas a regalar? O sea, a veces se dicen cosas inconscientemente, o a lo mejor consciente, pero son estupideces. O sea, porque cómo te vas a deshacer de tus hijos, de tus perrijos. Y eso de que, pues que ya la que la atropellen, o sea, a lo mejor lo dijo porque no sé por qué, o quién sabe si sea verdad que lo haya dicho. Pero que devuelva a Casimirita. Extraña a su mamá.